Con un solo corazón para no matarla Cerró los ojos para no llorar Debió ser débil y perdonarla Y abrió la puerta de par en par Vete, vete mujer mala Vete de mi vera No era lo mismito que una maldición Que el canche que quiera para matarla Se clavó las uñas, se clavó las uñas En el corazón Y trana que tú serás Como la falsa bonea Que de mano en mano va Ninguno se la crea Que de mano en mano va Ninguno se la crea Que no te quiera mujer Mala mujer Vete ya Sarcillos negro Sarcillo fino Que allí dejara Cuando se fue Y aquella trenza De pelo endrilo Que en otro tiempo Cortó pa' él Cuando se marchaba No intentó mirarla Ni lanzó quejido Ni le dijo adiós En torno a la puerta Y paró llamarla Se clavó las uñas Se clavó las uñas En el corazón Y trana que tú serás Como la falsa bonea Que de mano en mano va Y ninguno se la crea Que de mano en mano va Y ninguno se la crea Se la crea Y ninguno se la crea